Un gusto saludarles aquí a través de TV Sur Pérez Celedón y con una muy buena noticia porque ya hay fecha para la apertura de la Catedral de San Isidro del General tras los trabajos de remodelación que se están realizando en este Templo Católico. Recordemos que se anunció para diciembre debido a algunos atrasos importantes que se tuvieron en el proyecto original y que también se amplió a otras estructuras. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo acá propiamente? Bueno, se están en los últimos detalles de limpieza, de acomodo y demás porque la intención es abrir las puertas el 16 de diciembre. Pero bueno, para contarles un poco, acá se llevó a cabo lo que fue el cambio total del cielo raso, totalmente acá del Templo Católico como ustedes lo pueden ver, completamente moderno, con muchísima ventilación como ustedes pueden apreciar en las imágenes. También se realizó la pintura total a lo interno de este edificio, de este Templo Católico. Igualmente se realizó el proyecto del presbiterio, como ustedes pueden ver, una estructura completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados a apreciar, se eliminó una pared y demás. Bueno, nosotros conversamos con el cura párroco, el presbítero, don Oscar Navarro, y él nos explica todos los detalles con respecto a los trabajos hechos aquí. En esta fecha, sacando los últimos detalles que tienen que ver con la reapertura de nuestra casa, la catedral. Ciertamente es la casa de todos, pero de una manera muy particular, todos los que domingo tras domingo, hace ya más de cinco meses nos encontrábamos acá, obviamente por todo lo que implicó la reparación, de lo que se ha podido hacer, que el cielo raso fue una parte, pero hubo una pintura total del interior de la catedral, y como lo van a poder captar las imágenes ahora, todo lo que es el área del presbiterio, también fue un trabajo, es un trabajo nuevo, la colocación de la sede episcopal, que así llamamos, la cátedra propiamente del obispo, vuelve a ese lugar que originalmente estaba. Obviamente todo eso trae una serie de implicaciones litúrgicas, todo lo que ha sido el pulir el piso, y bueno, hemos tenido también que hacer más que retoques, limpiezas profundas de todo lo que son los vitrales, que al haber hecho este trabajo de pintura, pues se salpicó en algunos momentos, y por eso estarán los televidentes, pues viendo cómo están por allá arriba en los andamios, terminando de limpiar y de pulir esos vitrales, que también, pues no dejan de ser también lugares extraordinarios, o más que lugares, esos ventanales, desde donde encontramos, pues una decoración extraordinaria aquí para la catedral. Los mismos, pues ya estaban, pero lo que hemos hecho es darles una limpieza profunda. Y sí, yo estoy muy agradecido con toda la gente, los agentes de evangelización, que han dado alma, vida y corazón, ya estamos metiendo las bancas, ya las bancas obviamente no se podían meter a la catedral, sin antes pasar por una limpieza profunda, porque después de más de cinco meses prácticamente, de estar ahí afuera, era necesario que se les hiciera una limpieza profunda. Y bueno, estamos en estos últimos detallitos, faltan algunos aspectos, aquí donde va a ir la imagen de la Virgen, la imagen de San José, como lo habíamos indicado anteriormente, es una imagen que se mandó a hacer exclusivamente para el lugar que va a ocupar, y entonces, por el momento no la vamos a tener. Mismo que tampoco vamos a tener todavía la imagen de San Isidro, porque la imagen de San Isidro sigue en profunda reparación. Dios primero, aguardamos que tal vez para mayo, ya para las fiestas, y si no, para junio, por ahí, del próximo año, ya esté por acá esa imagen de San Isidro, pues que también vamos a estar ahí ante la expectativa de la llegada de esa imagen, prácticamente como nueva, nos dicen los que la están restaurando. Y es que también acá nos encontramos al obispo de la diócesis de San Isidro del general, Monseñor Juan Miguel Castro, quien se mostró muy complacido por ver todos esos trabajos, nos indicaba, bueno, que hace días no se daba una vuelta por acá, pero vino, realizó una pequeña inspección, valorar todas esas obras que se están concretando. Pienso que es un templo muy hermoso, muy hermoso, y ahora con estos cambios y todo lo que se le ha hecho, queda más hermoso todavía. Es un lugar de culto para la comunidad, es un lugar de fe, para celebrar ese encuentro con el Señor, celebrar un encuentro con los hermanos, y la verdad que está quedando muy hermoso. Los colores, me decía usted fuera de cámara, que le gustan mucho, le da más frescura también al templo, más claridad, y también se respira un poquito más de aire, que el templo es bastante caliente. Estos colores a mí siempre me han gustado, y de hecho el templo anterior donde yo estuve, los pinté con estos colores, utilicé cuatro tonos diferentes, pero llevando como base el mismo color, y se ve muy fresco, muy lindo, y pues es para la comunidad, ¿Complacido con lo que veo hoy? Sí, claro, 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 definitivamente está quedando hermoso. Y un cambio muy radical, que tal vez muchas personas no saben, es el tema del presbiterio, ¿verdad? Toda la logística que se hizo en esa parte. Sí, por supuesto, también se hicieron muchos cambios, y todo con la intención de que sea muchos, para muchos años más. El templo material está muy hermoso, pero necesitamos que la gente venga, para que podamos celebrar lo más lindo que tenemos los cristianos católicos, como es la Eucaristía. Es con esa intención de que todas las personas puedan llegar, y puedan vivir muy cómodamente, y de la mejor manera la celebración. Bueno, y les mencionaba, el 16 de diciembre se realizará la apertura propiamente de este templo católico, para una ordenación presbiteral que se va a tener acá, y el 17 de diciembre ya será una actividad más grande, con la participación de la población. Son dos momentos que vamos a tener. Un momento es el 16 de diciembre, con ocasión de la Santa Eucaristía de Ordenación Presbiteral del diácono Michael Varela. Ese día, pues lógicamente, va a haber todos los sacerdotes de la diócesis, sacerdotes que vengan de afuera, amigos y compañeros del neopresbítero, que tendremos el sábado 16, a partir de las 11 de la mañana, aunque la misa va a ser a las 9. Entonces, ese sábado 16 va a haber esa apertura. Obviamente, se van a abrir las puertas, para que aquí se celebre esa Eucaristía. Pero terminada esa celebración Eucarística, volvemos a cerrar. Cerramos la catedral y la abrimos. Digámoslo de esta manera, ya para entrar nosotros, los peligreses que vamos a peregrinar, el domingo 17, estamos convocando a toda nuestra feligresía, a las 8 de la mañana, en el Monte Tabor, que es el lugar donde hemos estado celebrando nuestras Eucaristías. Y a esa hora, nos vamos a venir en una procesión, con Jesús Eucaristía, hasta llegar a la catedral. Si llegamos tantito, de las 9, a las 9 y media, haremos la Eucaristía. Si nos pasamos de esa hora, a las 10, hacemos la Eucaristía. Y estamos invitando a todos nuestros peligreses aquí de la parroquia de San Isidro, pero también de todo el resto de parroquias de la diócesis. Así que también, ya se están en los últimos detalles, también económicamente, se espera dar un informe de todos los gastos que se han tenido en la remodelación a lo interno de la catedral de San Isidro del General. Y en enero, se esperaría ya arrancar propiamente con otros proyectos que se tienen previsto acá en este templo católico. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur, Pérez Celedón.